hola hola chicas bienvenidas al canal yo soy esa para los que no me conocen soy de colombia y miren chicas aquí son las 5 y 36 minutos de la mañana yo estoy preparándole a mi niño el desayuno para llevar al colegio por aquí les estoy le estoy haciendo a mi niño unos sanduichitos de jamón él casi no le gusta el quesito entonces yo solamente le he hecho dos dos lajitas de jamón citó ay uno se me quedó como muy como muy negrito bueno eso me lo voy a comer yo porque aquí tengo preparado otro lo voy a dar dos para que lleve en su en su loncherita pero tienes una una coquita para llevar las cositas que yo le he hecho para desayunar allá para su media mañana y miren chicas aquí tengo mi aguamielita o como en otras partes lo llaman piloncillo voy estoy preparando mi cafecito yo tomo es café colado que nos gusta el café colado aquí en la olla pitadora en haya presión tengo un granito con patica de res delicioso voy a preparar eso de almuerzo el día de hoy miren chicas aquí ya tengo el cerealito de mi niño es un cerealito de chocolate les estoy mostrando esta tacita que compré en un 5 milazo que tengo aquí más arriba de donde yo vivo me costó 8 mil pesos bastante económico y aquí en esta en esta vasijita en este termito le voy a echar hielo porque en estos días ha hecho muchísimo calor entonces prefiero echarle una buena cantidad de hielito para cuando vaya a tomar agüita pues esté todavía fría por este ladito ya es un poquito más tarde estoy preparando la carne porque voy a hacer bayunas de carne molida y voy a hacer pastelitos de arroz con carne bueno chicas miren por este ladito les voy a mostrar las salsitas que yo utilizo estas son salsitas del de 1 salsa de cebolla larga y una salsita de pimentón aquí tengo también un ajito una pasta de ajo del rey tengo salsa de soya tengo salsa negra estos son los las salsitas con las que yo aliño la carne también he hecho un poquito de sal he hecho ajito en polvo por aquí en este procesador de alimentos estoy preparando la cebolla con la cual voy a preparar el ají del día de hoy voy a preparar ají ají criollito ají de aguacate y una tartarita para los niños que me compran por aquí por este lado les voy a mostrar cómo me está quedando o cómo ya quedó listo el frijolito con pata mire la patica ya se salió del hueso la carne ya se salió del huesito huele súper delicioso chicas el último ingrediente que yo le coloco a mi frijolito el cilantro picado queda súper delicioso ustedes supieran lo rico que huele este frijol huele súper rico chicas ya está alineadito y todo por aquí por ese ladito les voy a mostrar mi arrocito blanco yo lo preparo con pimentón cebolla junca y ajito en ajito machacado por aquí por ese ladito está el caldito de pollo estoy preparando hay un caldito de pollo con con ese caldito yo amaso la harina para preparar mis bayunas bueno chicas por este ladito también les voy a mostrar que aquí tengo un aguacate con me salió súper rico el aguacate voy a quitarlo de aquí de la cascarita y voy a amacerarlo bien con un tenedor chicas estos clips que tengo aquí que les estoy mostrando y que estoy grabando les aquí la sobre o de estos clips son de ya hace varios días yo en este momento estoy recuperando de una cirugía que me hicieron algo ambulatorio pero que sí me tengo que cuidar porque igualmente es una cirugía que tenía un lipoma me dijo el doctor que un lipoma en la clavícula derecha entonces si ha sido en el sentido dolores sentido molestia y pues me mandaron a tener un reposo de unos ocho días entonces eso es lo que estoy haciendo chicas entonces quería grabarles algo quería subir algo de contenido aquí en mi canal y no tenía nada me puse a mirar a revisar los clips que tenía y bueno yo dije voy a hacerles este videíto voy a grabarles la sobre voz voy a mostrarles cómo preparo yo mi ajicito para la preparación de mis empanadas y de mis pasteles sé que en otras partes llaman pasteles a lo dulce a las tortas de matrimonio a las tortas de 15 años pero aquí llamamos pastel también a lo que se prepara con arroz con carne arroz con pollo pastel de champiñones pastel que llaman ranchero que también tiene maicito entonces aquí le decimos pastel también a las a los pasapalos o a estas preparaciones que se hacen para pues para vender es como un pasaboca digámoslo así entonces es pastel yo preparo pastel de carne pastel de arroz con pollo de arroz con carne preparo también bayunas de carne mechada a veces de carne molida hoy las voy a preparar de carne molida y bueno aquí les estoy mostrando cómo preparo yo mi ajicito llama seré con el tenedor el aguacate el aguacate que estaba súper madurito le voy a agregar la cebolla que ya trituré en este ya piqué bien picadito en este procesador que tengo este procesador tiene conmigo ya muchos años chicas muchos muchos años y yo trato de cuidarlo porque para mí pues es súper útil para estas preparaciones sobre todo ahorita que estoy trabajando con con mi emprendimiento entonces lo cuido mucho ahorita lo lavo lo seco y lo coloco en su puesto voy a mezclar aquí la cebolla con el aguacate bien mezcladito me sale una muy buena cantidad de ají yo creo que me salen como dos botecitos de ají chicas ahorita le voy a picar el cilantro le agrego un limón le agrego un poquito de sal un chorrito de vinagre blanco el ají criollo que yo utilizo para esta preparación la mayonesa y me queda un ají súper delicioso chicas y yo creo que también la gente le gusta mucho comprar mi producto porque yo preparo unos ajicitos muy ricos además tengo variedad preparo la tártara preparo el ajícito criollo que lo hago con vinagre vinagre rojo cebollita morada la que llamamos cebolla de huevo pero cebolla morada o roja también le agrego cebolla larga cebolla junca le agrego el ají y le agrego el cilantro y el ajícito me queda súper rico la tártara también yo creo que ya les he enseñado en otros videitos a como yo la preparo entonces son tres tipos de ají que me quedan súper ricos y la gente pues también le gusta llegar a probar los ajicitos y el pastel pues obviamente el pastel o la empanada saben muchísimo mejor con un buen ají entonces bueno chicas ya aquí preparé ya piqué el cilantro ahorita le agrego el resto de ingredientes como les dije pues le voy a agregar un limoncito voy a agregarle el ajícito que se llama jalapeño es súper fuerte el ajícito pero bueno la gente también le gusta picocito pero no tanto no tanto como lo consumen en México mis amigas mexicanas un toquecito de mostaza la mayonesa el vinagre blanco y así es como yo preparo mi ajícito de aguacate queda como les dije chicas súper súper rico de verdad es un ají muy muy sabroso le voy a agregar aquí el limoncito y bueno chicas como les estaba diciendo pues ahorita grabándoles la sobrevoz estoy acostada estoy teniendo unos días de reposo que chicas estoy un poquito angustiada porque obviamente yo tengo que trabajar pero bueno también me tengo que cuidar tengo que guardar reposo porque si ha sido un poquito molesto en la herida me arde bastante pues ya me mandaron medicina me mandaron para para la infección para que pronto no se vaya a infectar tengo que consumir dos clases de analgésico porque si les cuento chicas que yo pensé que no no me iban a dormir y me durmieron toda me dio sustico porque el doctor dijo eso es algo rapidito y cuando yo salí que ya estaba despertándome en la camilla eran casi las 4 de la tarde chicas me citaron para las 9 de la mañana y salí a las 6 de la tarde no pensé que me fuera a demorar tanto porque como el doctor me había dicho que era ambulatorio pero si de todos modos como él me dijo es una cirugía igual que cualquier otra hay que cuidarse que guardar reposo y bueno chicas así lo estoy haciendo bueno ya por aquí por este ladito les voy a mostrar el aguacatico como me quedó el ají de aguacate que me quedó súper delicioso chicas me quedó muy rico ustedes supieran lo rico que huele también como les mostré ahí también en el clip anterior le coloco una una pequeña cantidad una pizquita de 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 mostaza y también queda queda muy rico como les dije miren chicas y salieron dos botecitos de ají esta cucharita me la trajo mi hija pero súper chiquita y los clientes a veces me dicen ay no vecina no quiere que le consumamos el ají porque esa cucharita tan chiquita pero no esa me la trajo mi hija pero tengo que comprar otra chiquita de madera que son las especiales para esta clase de de preparaciones pues para tener ahí para que se sirven el ajícito bueno chicas miren por este ladito ya tengo preparada el guiso que yo preparo para mis mis rellenos para los pasteles y las empanadas por aquí por este ladito le voy a agregar pues la salsita salsita de ajo salsita de pimentón salsita de cebolla junca también agrego pues el condimento normal que es comino color también agrego salsa negra salsa de ajo caldo de gallina en polvo un toquecito de caldo de gallina en polvo a veces le agrego una hojita de laurel para que agarre saborcito queda muy rica esas preparaciones chicas este este guisito me queda muy sabroso súper sabroso yo creo que también ese es el secreto de que a uno le queden las cosas ricas que uno las prepara con detalle con amor con mucha con mucha con mucho amor chicas yo creo que ese es el secreto de una buena comida de una buena sazón que le queden a uno las cosas ricas se preparan con amor con dedicación bien aquí le estoy agregando el relleno a mis bayunas hoy como les dije pues preparaba bayunitas de carne molida yo no le agrego huevo hay personas que si le agregan huevo a los pasteles y a las bayunas a las empanadas yo no chicas yo no le agrego huevito pero si le agrego pues la carnecita miren así está así me queda todas quedan del mismo tamaño chicas y me quedan súper ricos y aparte acompañadas por ese ajicito tan sabroso pues ustedes me dirán una de mis amigas ya me preparó ya me me probó mi preparación y le parece muy sabrosa bueno chicas por este ladito les estoy mostrando el clip donde estaba en en esperando mi turno para que me viera el cirujano y me diera ya la orden para que me hicieran la cirugía de la cual ya en estos momentos me estoy recuperando en estos momentos que les estoy grabando la sobre vos me estoy recuperando gracias a dios pero como les dije estos vídeos son de una de unos días atrás creo que de una semana atrás chicas entonces miren ya aquí estaba esperando que me llamaran para que me dieran la orden por aquí les voy a mostrar unas foticos de cómo estoy en estos momentos hay con mi cara terrible pero bueno recuperándome bendito sea el señor todo salió muy bien espero pronto grabarles videitos de limpieza chicas y grabarles más contenido yo sé que estaba un poquito atrasada con los vídeos pues precisamente por las vueltas que yo estaba haciendo bueno chicas muchísimas gracias por haberme acompañado hasta vídeo a este vídeo bye dios las bendiga a todas